Cinco minutos pasados a las siete de la mañana, comenzamos con el desarrollo de la información, algo que va a comenzar a ocurrir este lunes, lo anunció el Banco Central, el incremento de las tasas de interés de los plazos fijos para lograr que los ahorristas elijan las inversiones en pesos en lugar de las opciones en dólares. El retorno se incrementó en un punto porcentual para todos los depósitos a menos de 90 días y menores al millón de pesos y va a favorecer tanto a particulares como a empresas. Claro, todas las personas físicas o individuales van a estar dentro de este marco. ¿Vos sabés que es una medida para incentivar que el ahorro sea en la moneda local en pesos y así alejarnos de la especulación de la compra en dólares? Hablabas de las variaciones, bueno, automáticamente va a estar en la tasa más baja en 23.6 a los depósitos de 30 días, pero llega hasta 26.1 los depósitos que van más allá de los 180 días. Claro, con esta nueva medida los rendimientos de los depósitos se elevarán entre el 1 y 2,1 porcentuales para personas físicas de acuerdo con el plazo y un poco más, un 4,7 a 7,6 puntos porcentuales en caso de personas jurídicas. Sabés que en los últimos 9 meses hubo una evolución importante del ahorro en pesos, por eso también se da esta nueva iniciativa, rige a partir del día de hoy, se había anunciado ya por el Banco Central la semana pasada.